¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a la mañana del 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir, por estar acá y por compartir todos los datos de lo que tenemos y que debemos saber cuando uno ve estos números o arrojan estos números tan difíciles, tan crueles y tan horrorosos, ¿no? Sí, la verdad que es una situación durísima, digamos. UNICEF tiende a pensar y a tomar como criterio económico, o sea, la plata que el país dispone para las niñas lo toma como lo más importante, ¿no? A tener en cuenta. Si un país dispone 10 pesos, no es lo mismo que disponga 1.000 pesos, ¿no? Para un niño. Y bueno, y de acá, digamos, de este recorte presupuestario también que se dio en este año, también, digamos, esto se incrementa, ¿no? Impacta. La indigencia, la pobreza, incluso llega a hablar de hogares en los que existe el papá y la mamá que trabajan, pero igual no llegan a cubrir la canasta básica y eso es terrible. Hay empleados públicos que cobran 150.000 pesos, o sea, estamos en la pobreza quizás todos, ¿no? Seguro. Ahora, licenciado, preguntarle esto porque es muy como difícil pensar, ¿no? Y me voy a ir aquí en materia de derechos, ¿no? En los derechos que tienen los niños, las niñas o las infancias, porque dicen, bueno, el derecho al juego, a la educación, ¿no? Pero pensar en que los niños y las niñas van a recibir educación o que van a ir a la escuela, ¿cómo se pueden pensar en esto que decías recién, ¿no? En un papá y en una mamá que por ahí no tiene para dar de comer. En un niño que va a ir a una escuela con hambre, ¿cómo se puede pensar en que un niño va a poder aprender si no ha podido satisfacer una necesidad tan básica como hacer un descanso, por ejemplo, o el de comer? Exacto. Y no se puede pensar, ¿no? Y ya se está hablando de que, bueno, ya se venía hablando, pero ahora es más acentuado, el tema de que ya no están las cuatro comidas, ¿no? Para los niños ya se restringe una o dos y peor todavía si hablamos de calidad de la comida, ¿no? O sea, se empiezan a comer comidas que no nutren tanto, no solo físicamente, sino obviamente también en lo mental. Es muy importante una buena nutrición para poder llegar bien a la escuela, por ejemplo, como decís vos, ¿no? Hay montones de derechos, de recreación, de estar con la familia, pero bueno, el más importante me parece que es poder comer. Seguro. Ahora, ¿qué implicancias tiene para las infancias vivir en un contexto de pobreza, licenciado? Básicamente, digamos, lo que vos decís, ¿no? Que se empiecen a incumplir todos estos derechos y después en el desarrollo, yo como psicólogo, digamos, veo que hay un impacto muy grande. Somos lo que comemos, decimos, ¿no? Si un chico no se nutre bien desde que nace, obviamente su desarrollo madurativo, tanto físico, cognitivo, mental, va a ser peor. Entonces vamos a estar hablando de una generación de chicos malnutridos y con desconocimientos. ¿Y qué es lo que se ve acá cuando, ya más desde lo clínico, desde lo grupal, ¿no? Desde tu experiencia como psicólogo, a medida que van creciendo, y me refiero acá concretamente a las problemáticas, ¿no? Aparece la problemática de consumo o cuál es la problemática que por lo menos tenemos acá en la provincia de Jujuy, porque sabemos que este informe es nacional, pero también, bueno, nos adentremos en nuestro contexto, ¿no? Bueno, es lamentable, digamos, pero una personita, un niño, una niña, un adolescente que sufre las carencias que estamos mencionando, empieza, los adultos también, ¿no? Pero también empieza a pensar en alternativas de salida de eso, ¿no? Como por ejemplo, trabajo infantil, como por ejemplo, para un poco salirse de la realidad, inicio temprano del consumo de sustancias adictivas, si hay problemas de, en todos lo sabemos, en la casa, cuando hay problemas económicos también me pongo un poco más beligerante, me pongo mal y hay peleas y puede haber violencia, entonces las problemáticas sociales, digamos, se incrementan, crecen con todo esto que estás mencionando. Bueno, nos decía aquí también una de las preguntas que sugería la PRODU, que es una genia, era esto, ¿no? ¿Qué relación hay entre la violencia y la pobreza? No me gustaría hacer una relación directa porque violencia hay en todas las clases sociales, ¿no? Por supuesto. Entonces, así planteado, no... No caigamos en eso, no, no, claro. Claro, no. Hay clase alta que es mucho más violenta y por ahí está tapado todo. Pero sí creo que obviamente en cualquier situación, en el que uno tiene una expectativa económica, cualquiera sea para no ponerle clase social y llega muy por debajo, como por ejemplo para no poder alimentar a tus hijos o como para tener que trabajar todo el día y que no te alcance, me parece que sí eso impacta en que nos pongamos un poco más intolerantes, ¿no? Y esa intolerancia, si no la sabemos manejar, nos va a llevar a la violencia física, verbal. Ahora, estaba pensando en esto de la educación, de las escuelas, incluso se me viene la idea que había escuchado en algún momento acerca de los clubs, ¿no? De los clubs de los barrios que antes existían más y era hasta un espacio de contención para los chicos, ¿no? Porque uno decía, bueno, ¿dónde está mi hijo, mi hijo, mi sobrina? Y sabía que estaba en ese club de barrio, corriendo, haciendo algún deporte, jugando con los amigos, con el grupo, con todo, ¿no? Y eso también se ha ido perdiendo y qué importante sería poder recuperarlo, ¿no, licenciado? ¿Qué opina de estos espacios de contención, le vamos a decir, para las infancias, no? Sí, pienso que lo que venimos hablando hasta ahora tiene que ver con un tinte netamente económico, ¿no? La plata que se destina para los chicos, la generación de trabajo genuino para las familias que tienen hijos. Pero esto que está mencionando tiene que ver también con políticas públicas, sociales, destinadas a estos chicos, ¿no? Entonces también hay que hacer una evaluación de qué ha ido ganando espacios, como por ejemplo esto que vos decías, espacios deportivos, espacios recreativos, espacios artísticos en los barrios, que se han ido perdiendo en estos últimos años y, bueno, digamos, me parece que son espacios de contención, como vos decís, que ayudan a la familia también a sostener a un chico. El grupo también ayuda mucho, el grupo de pares para un chico es muy importante a partir de los 10 años. Entonces que esto vaya desapareciendo me parece que siempre es negativo. No solamente depende del gobierno, también depende de las particularidades de cada barrio, ¿no? De los vecinos, de que uno por ahí tenga ganas. Pero siento como que estamos en una encrucijada. O sea, si nos atacan porque no hay políticas públicas, no hay ingresos económicos, 7 chicos de cada 10 están bajo la línea de pobreza, lo que implica que 3 o 4 no llegan a comer, está complicado. O sea, tenemos que tener un plan nacional y provincial integral para que esto empiece a revertirse. Y hacerse, bueno, como cargo que también es una problemática muy estructural, ¿no? Empezar a ver desde dónde se va a poder realmente trabajar, como vos decías, desde lo económico, desde lo social, desde lo político, ¿no? Porque esas son las esferas que van a intervenir finalmente para que se pueda modificar. No sé si va a dejar de existir, ojalá algún día sí, ¿no? La pobreza, pero que deje de crecer, me parece, ¿no? Que eso sería como una idea más amable que uno podría tener. Y sobre todo cuando uno está acá y habla, ¿no? Desde los privilegios. ¿Qué tiene? Absolutamente. Igualmente, a nivel de legislación, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de infancia en Nación, que desde 2006, ¿no? Y que si cumpliría todo lo que dice ahí, no tendríamos estos problemas, ¿no? Claro. Uno de los países que no firmó, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, nosotros sí la firmamos. Bien. El que no la firmó, uno de los países es Estados Unidos, porque sabía que si tenía que cumplirla implicaba que mucho recurso tenía que ir destinado para eso, ¿no? Nosotros la firmamos y no la terminamos de cumplir, desgraciadamente. Por último, licenciado, antes de despedirlo, ¿qué opino que cree acerca del trabajo que se arma en red? ¿No? De decir, bueno, están los comedores que quieren trabajar por este bien, por este bien común, están los espacios de los municipios, están los CAPS también, digo, ¿no? Hay como, de alguna forma, una planificación cuando la situación se pone muy difícil. ¿Cómo funcionan aquí en la provincia de Jujuy? ¿Y qué opinan al respecto, desde ya, tomándolo como psicólogo desde la salud mental? Sí, para mí lo más importante es el trabajo en red, ya sea formal o informal, ¿no? O sea, fundaciones, organizaciones del barrio, comedores, que trabajen juntos, junto con las instituciones que mencionaste. Me parece que Jujuy es uno de los pioneros en todo este trabajo, por ejemplo, en salud. También hay una cuestión de que la población jujeña tiene esta ventaja de que se pone en contacto con los demás. Pero siempre la base es de política pública, ¿no? Cuando a los comedores no les llega la plata para darle de comer a los chicos y ya no tienen muchas posibilidades de hacer nada, empiezan a hacer rifas de lo que pueden para juntar, para comer algo. La red de comedores está pasando por un mal momento, ya viene pasando y ahora se incrementa. Y si está, es importante que se pueda sostener, ¿no? No vamos a pensar que le vamos a dar un lunes de comer a los niños y un miércoles no, porque no hay, es una locura. Pero lo que está pasando es que se está dejando, algunos comedores estaban de cenar y de almorzar, dejan de cenar, dejan de almorzar para solamente dar una merienda, se hacen pequeñas viandas o ya no se cocina y se da lo que se puede recaudar. Está complicada la situación. Igualmente creo que la salida es por donde vos decís, ¿no? O sea, cualquier política pública nacional, provincial, municipal, debería basarse, digamos, en estas redes que ya están creadas en los barrios para poder trabajar y que tenga mejor impacto, mejor llegada. Licenciado, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 y seguramente será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. A vos, por favor. Juan Carlos Márquez, yo voy a leer para no equivocarme en nada. Él es coordinador del área de respuestas de VIH de PromSalud Jujuy. Atención porque la Asociación Civil de Promoción de la Salud está realizando talleres de capacitación y actualización a través de la ley 27.675 barra 2022 de respuesta integral al VIH, a la hepatitis virales y a la tuberculosis también. En los municipios de la provincia adhirieron además a esta ley. El compromiso que asumen los municipios es el de generar acciones preventivas para favorecer el diagnóstico de las personas y que se agilice, obviamente, este circuito en todo lo que es el sistema de salud. Hasta ahora son siete los municipios los que adhirieron a esta propuesta y ahora le vamos a preguntar todo, por supuesto, a quién es el coordinador del área de respuestas de VIH. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a la mañana del 4. Bueno, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Y la verdad que muy contento de haber hecho el recorrido por esos siete municipios que de alguna manera nos permitió no solo hacer un monitoreo de cómo está la localidad a partir de lo que las personas perciben, de lo que dicen, sino también de ese compromiso que recién mencionaste. Así que, yo muy bien. Estos siete municipios, ¿cuáles son? ¿De dónde son? ¿Y cómo ha sido también el trabajo tuyo para llegar y decir, bueno, a ver, es necesario tener esto o trabajar desde acá? La verdad que sí. Bueno, en primer lugar, estos siete municipios firmaron la Declaración de París, que es justamente una declaración de un organismo internacional como es Anusida, en octubre del año 2021. Y en realidad, cuando surge la nueva ley de VIH y TS, hepatitis y tuberculosis en el 2022, se pide, por supuesto, volver a retomar los compromisos que ya se habían asumido. Por lo tanto, aquí en la provincia de Jujuy, El Carmen, Perico, Palpalá, San Pedro, Fraile Pintado, Libertador General San Martín y La Quiaca son justamente esos siete municipios que ya en el 2021 habían firmado la declaración. Por lo tanto, la intención de este proyecto era que puedan conocer un poco más la ley, las nuevas estrategias que surgen, porque es un cambio paradigmático para que no todos se centren en cuestiones netamente biomédicas, sino que se pueda trabajar desde lo educativo, lo laboral y tantos otros espacios. Desde otras variables, ¿no? La verdad que sí. Preguntarte eso. Primero me llama la atención, en las imágenes que tenemos en pantalla, la cantidad de convocatoria y de gente que se suma a la capacitación, lo cual me parece espectacular, porque digo, desde todas las áreas, como vos decías, desde educación, desde las empresas de trabajo, desde los puestos de salud, desde todos lados, necesitan capacitarse y actualizarse en lo que es esta ley, ¿no? Contame de cómo hace la convocatoria y cómo la gente se engancha a esta idea. Bueno, justamente, mira, las convocatorias fueron realizadas desde los propios municipios, porque esa es la intención. Nosotros, primero, como les recordamos, es el compromiso que asumieron. Segundo, porque esta va a ser la única manera en la que podamos conocer desde diferentes miradas qué es lo que está sucediendo. A partir, sobre todo, no solo la realidad en cuanto a la epidemiología, es decir, los números de cuántas personas afectadas están, cuáles son las poblaciones claves que tienen cada una de estas comunidades, sino también qué puede ofrecer los municipios de forma articulada con otros servicios para poder trabajar. En estos encuentros que hemos desarrollado desde el 19 de enero y el último lo tuvimos el viernes 8 de marzo, un poquito más de 500 personas son las que asistieron y la verdad que para nosotros eso es muy significativo. Y además, porque es la primera parte de este proyecto, porque tiene tres etapas. Así que ahora que ya pasamos la primera, monitoreo, capacitación y actualización para que conozcan sobre la ley, bueno, viene ahora una segunda parte que va a ser algo que se engancha de la primera y, por supuesto, muy significativo. Ahora, en lo que es, digamos, a la ley concretamente, decías que tiene una forma de vanguardia, le vamos a decir, ¿no? Sí, total. Bueno, ¿qué nos podés contar acerca de la ley? No toda, por supuesto, porque es enorme, pero ¿qué dirías vos? ¿Qué bueno que está esto? ¿Qué bueno que esto se transformó y se modificó y es importantísimo que esté? Mira, hay varios artículos que por lo menos son los que estuvimos trabajando en estos espacios, particularmente el artículo número 8, que nos habla justamente de la prohibición del pedido de análisis para los exámenes preocupacionales, como también para el momento y el espacio de las consultas anuales de salud del personal que ya está justamente como personal de cada uno de los espacios. Y en ese sentido, las municipalidades, las instituciones educativas, todas, las empresas privadas, todas tienen que justamente adaptarse a ese artículo. Como también sucede para el artículo número 10, que prohíbe también los pedidos de análisis para VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis para ingresar, para permanecer también en el campo educativo. Entonces, hoy es una cuestión que se tiene que cumplir. Y luego, para trabajar en la parte comunitaria, el nuevo circuito que tenemos que trazar para que efectivamente el diagnóstico sea verdaderamente oportuno. Y en ese sentido, la importancia del asesoramiento que tienen que tener las personas, lo marca la ley. Y después, bueno, dos beneficios sociales muy importantes, jubilación anticipada para las personas con hepatitis virales y las personas con VIH. Y aquellas que no tienen trabajo fijo, también pueden acceder a una pensión no contributiva. Así que eso fue lo que fuimos a trabajar específicamente. ¿Jubilaciones anticipadas? ¿Dice una edad? Sí, sí, de hecho, las características para quienes quieran acceder, no es obligatorio, pero tienen la posibilidad de tener 50 años de edad, 20 años de aporte jubilatorio y por lo menos 10 años de diagnóstico. Eso es para hepatitis y para VIH. Y en el caso de las pensiones no contributivas, no piden muchas condiciones, solamente tener 18 años de edad, tener residencia en la República Argentina y tener diagnóstico y, por supuesto, estar en estado de situación de vulnerabilidad económica y con eso ya se cumplimenta y se puede pedir la pensión. Vos sabés que Juan Carlos recién te escuchaba de los lugares y los municipios que vienen haciendo este gran trabajo en capacitación y talleres y a mí me parece que más allá de que nos enmarcamos en una ley, que se baja con una información y con un objetivo que tiene que ver con, que se toma, digamos, en todas partes de la República Argentina y todo, pero yo me imagino que cuando vos llegás a los municipios también hay una cuestión en adaptarse al contexto de ese lugar, ¿no? Totalmente. Es que esa es la situación. Sabemos que más allá de que las leyes, los datos, todo pueda estar armado y diseñado para la aplicación en todo nuestro país, sin embargo, las particularidades y características que tiene y también los servicios que pueden brindar cada uno de esos espacios en esas localidades no son las mismas. De hecho, por ejemplo, te doy un dato, si tenemos que pensar en las personas con hepatitis, en la provincia de Jujuy solo tenemos una médica hepatóloga en el sistema de salud público. Otros tres que realizan atención en el sistema privado, pero te imaginas entonces lo que ya está generando que no tengamos la cantidad de profesionales para la atención. Ni hablar en cuanto a infectólogos, porque solamente hay ocho, y estos ocho también atender en todo lo que es la provincia de Jujuy genera muchas cuestiones, ¿no? Hoy por hoy las personas tienen que trasladarse generalmente a las ciudades donde están estos espacios. Así que, bueno, por lo menos los municipios pueden ir realizando algunas otras acciones más preventivas, algunas otras acciones para el diagnóstico temprano y oportuno y trabajar. Bien. Juan Carlos, por último, ¿qué te parece esta situación de hacer las capacitaciones y los talleres en las escuelas? Sobre todo a lo que es el público, ¿no? Diría yo, adolescente. Y es que tenemos otros escenarios. Hoy, pensando, por ejemplo, en adolescentes, no solo hay que pensar de prevenir para que no adquieran los adolescentes el VIH o cualquiera de las otras enfermedades, sino también pensar en los adolescentes que ya viven con VIH, tienen hepatitis virales, tienen ITS, cómo trabajar en la escuela esos espacios. Así que la verdad que esta ley nos abre todas esas oportunidades para seguir trabajando. Muchísimas gracias por venir aquí en la mañana del 4 y aquí te esperamos cuando nada tenga que ser difundir y todo eso es un genio. Gracias. Es un placer recibir en el estudio a Analia Sibila. Ella es la presidenta de la Fundación Música con Alas y vamos a charlar acerca de todo lo que vienen trabajando en esto tan bonito que es el acercamiento de las infancias a la música. Nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Analia? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia? Muy feliz de estar acá en este piso de Canal 4 para compartir todo lo que venimos haciendo con la Fundación Música con Alas. Todo queremos saber de esta Fundación Música con Alas, cómo ha nacido, cómo se creó, por qué y hacia dónde van, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta fundación? Bueno, Fundación Música con Alas nació como un proyecto desde el CAP, doctora Elena Miranda, del barrio El Chingo, desde el 2018 que se inició la gestión, gracias a una gran mujer que es la doctora María Joaquina Burrieri, quien era fundadora y también fue una pionera, una gran líder del barrio, quien hizo todo junto a la comunidad, la urbanización de lo que es El Chingo. Y hoy en día, en el año 89, se imaginarán, que el barrio era una favela, no había cloacas, era como una playa, casas muy precarias. Y ella estuvo allí ya más de 30 años, ya se jubiló hace cuatro años. Y realmente toda la labor que ella realizó y realiza todavía a través de la Fundación Música con Alas, porque nuestra fundadora siempre nos está acompañando, es increíble. Ella viendo la problemática de ver tantas familias donde la madre era la jefa de hogar, salía a trabajar desde la mañana y regresaba a la noche, los niños contenidos solamente cuatro horas en la escuela y en la tarde, en el tiempo libre, haciendo cosas o expuesto a distintos flagelos, creo este proyecto magnífico que es Música con Alas, para que los niños estén contenidos en algo sano, en algo saludable. Y ya llevamos, vamos a cumplir el 15 de junio, 15 años. Así que estamos felices. Estuvimos el otro día hablando con el equipo. Todo lo que hemos vivido en estos años, yo llegué en el 2012 a Música con Alas, comenzaron con 35 alumnos en el 2009 y hoy somos más de 200 niños y jóvenes contenidos a través de la música. Más de 5.000 niños también han pasado por Música con Alas, muchos de ellos han rendido libre la escuela de música, están estudiando el profesorado de música, han elegido la música como su proyecto de vida. Y estamos contentos porque vemos que Música con Alas está creciendo, tenemos muchísima demanda, más de 500 familias anualmente que están en lista de espera y por eso en este número 15 de cumpleaños estamos haciendo un año magnífico porque recientemente el sábado inauguramos un nuevo núcleo de Música con Alas en el barrio Mariano Moreno. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo funciona este proyecto Música con Alas? Y bueno, ¿cómo se van organizando? ¿Quién es el equipo docente que trabaja? Quiero saber todo. Bueno, nosotros tenemos la gran ayuda del Ministerio cuando se inició el proyecto Música con Alas del Ministerio de Desarrollo Social, se llamaba en aquel entonces, fue quien dio la primera subvención y subsidio para comprar todos los instrumentos. Fueron los primeros tres docentes y en pasar de los tiempos llegamos a 11 cargos docentes que nos ayudan el Ministerio de Educación, hasta hoy en la fecha nos sigue ayudando ese ministerio. Tenemos también la articulación con desarrollo humano, con cultura, que están sosteniendo la labor que se realiza porque es muy importante. Sabemos que hace el desarrollo humano, un niño contenido en la música, en el arte, tiene una sensibilidad especial. Es un niño que quizás el día de mañana no sea maltratador de animales, sea un niño formado en valores, porque el niño se inserta a trabajar en equipo, en la música, es parte de la orquesta. Tenemos tres orquestas infantiles, juveniles, camerata, área de piano, área de guitarra. ¡Qué lindo! Ahora tenemos con la fundación, que tiene cuatro años, pudimos hacer la personería jurídica, precisamente para tener más ayuda, porque es difícil arreglar los instrumentos, por ahí, algunos. Sabía que ahora están trabajando en una colecta para poder justamente arreglar los instrumentos. O sea, me parece muy hermoso, pero pedimos la colaboración a la gente que está del otro lado, que por favor se acerque a colaborar, porque entendemos que es, nada, es esto social a través de la música para que los chicos estén contenidos y se está necesitando que arreglen sus instrumentos, ¿no? Me parece como muy fuerte que vayan a hacer su clase y no tengan sus instrumentos para seguir aprendiendo. Así es. El niño que entra a la fundación se lleva el instrumento a la casa cuando tiene ya una regularidad en las clases. Y por eso es algo importante un niño que tenga un instrumento para estudiar, practicar. Y sabemos que hoy en día una familia quizás no tiene la posibilidad de comprar un instrumento. Cualquier instrumento mínimo sale 100 mil pesos, algún violín más económico, un violonchelo, un clarinete, una flauta, depende de la marca, está 500 mil, 600 mil pesos. Y nosotros los instrumentos que tenemos, algunos están para arreglar, otros ya están jubilados porque ya tienen 15 años. Así que por eso pedimos la solidaridad de todas las personas que se quieran acercar, ya sea que tengan algún instrumento en la casa y quieran donarlo para la fundación. Tener un instrumento es darle la oportunidad a un niño más. Y también aquellos que puedan colaborar, tenemos nuestra cuenta del Banco Macro, el alias es Música con Alas 15, cuenta corriente y toda ayuda para nosotros es valiosa. Perfecto. Vamos a seguir pasando la información, por supuesto acá a Analia, cuando se necesite, cuando sea. Y más vale que están súper invitados a que vengan acá a este espacio, a la mañera del 4 para escucharlos. Sí, esperemos que vengamos con los chicos, compartir música. Así que durante el año seguro está ese compromiso de venir con nuestros alumnos. Lo concretamos entonces. Gracias por venir, que tengas buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. PONTAÑO, yo siempre fui muy obsesionado con los ritmos, entreverar géneros, reggaetón, pop, rock. Creo que toda esa pasión, digamos, que me llevó cada día a hacer esto, me trajo hoy en día a donde estoy. Y la verdad que se están dando cosas muy lindas, cosas que se podrían decir históricamente acá en Jujuy, porque bueno, ya la gente desde hace mucho me viene siguiendo, pero últimamente se subaron mucho más, porque hace poco salió una producción que hizo Nico Baldi conmigo, que Nico Baldi es el productor de Mercho. Claro. Sí, me tomo una cerveza, creador de varios hits. Y nada, bueno, eso fue un hecho bastante histórico. Mercho es en el Mercho, escuchando Percho. Exactamente. Es un temazo, un hitazo. Y nada, bueno, un saludo a Nico Baldi también, que seguramente lo va a ver. Y bueno, la verdad que fue una locura, fue el boom eso de hace poco en mi carrera. Ahora, contame cómo ha sido, porque estamos viendo, veíamos hace un ratito en realidad en el Zócalo, esto de haber estado como telonero de María Becerra. Más allá de que ella es una exitosa, una gran artista y todo, ¿cómo fue ese momento? Ese momento del contacto con el público, en un lugar tan grande como el Estadio 23 de Agosto. Digo, ¿cómo fue ese momento, me gustaría saber, y en el momento en el que supiste que ibas a ser telonero de ella? Bueno, el primero principal fue en el Estadio Marte Arena, en Salta. Ah, perdón, perdón. Iba a ser acá igualmente, pero por ciertas cosas no se logró acordar de eso. Bueno, pero también súper escenario y todo. Fue en Salta y yo dije, yo tenía un poquito la presión de estar de visitante, por así decirlo, en Salta. El público como que no me conocía mucho. Digo, bueno, tengo un reto bastante zarpado, digamos, acá. Sí, claro. Pero la gente se comportó muy bien, yo siempre me presenté con respeto. Yo me presenté ya haciendo una unión, digamos, en Salta. Tipo, me presenté, ¿qué tal, hermanos? Yo soy jujeño, vengo a presentarme acá en Salta, con mucho respeto le quiero presentar mi música. Y de todo corazón hacer una, desde ya comenzar a hacer una alianza musical desde Jujuy y Salta. Y la gente creo que esa presentación fue la clave como para conectar bien con el público. El resto, lo que hizo la música, ya fue una locura aparte. A otros lugares también, ¿no? Me parece como súper importante, súper válido, estar en Salta, en otra provincia. Digo, está buenísimo para seguir creciendo, ¿no? Para expandirse. Sí, no es una locura. Para mí, uno de mis mejores shows fue ahí en Salta, en lo de María Becerra. Lo bueno es que ya estaba como en una etapa de disfrutar los shows, porque antes era como que los nervios, la ansiedad, todas esas cosas se mezclaban. Pero en lo de María Becerra, bueno, estuve con artistas muy grosos también, que estaba Barbie Campos, Fifi Palacios, Juan Portela, que también le mando un saludo, que es un crack. Son músicos de Salta, que los conocí ahí. Yo era el único jujeño. Y nada, me presenté con la mejor onda, la gente, una masa, también los artistas. Y fue una experiencia única, única, la verdad. Qué hermoso. Y ahora, bueno, sabemos de este proyecto que nos acabas de decir con Nico Baldi, pero qué más se viene para lo que es tu año, Lex, digamos. Los proyectos, qué día tenés, desde qué lugares. También te gustaría, ¿no?, como explorar, que vos me digas todavía, no he probado con esto, pero me gustaría hacer tal cosa. Mirá, tengo pendiente cuatro colaboraciones en Buenos Aires. ¡Agua! Cuatro no más, como quien dice. Tranqui. ¡Eso es un montón! Sí, salieron varias oportunidades después de las canciones que salieron. Dos son con chicas, y bueno, no puedo decir nombre. Ah, ¿cómo que no? Me lo reservo como una sorpresa, porque a mi gente le... Mi gente no se espera nada de mí. Siempre voy con todo y dicen, ¿de dónde saca esto? Pero uno, uno. Una primicia de un nombre, ¿no? Puedo tirar algo ahí, algo que ver con Rocío Quirós. Ah, guau. No es Rocío Quirós, pero algo que ver con Rocío Quirós. ¿Qué más? Bueno. Y bueno, dos chicos también de Buenos Aires. Qué guay. Igual te comento un poco también de la locura de esto que fue lo de María Becerra, también entrando un poco en el tema ese. Sí, claro. Que el que me compuso la canción a mí, de lo de Nico Baldi, fue J. Rey, el novio de María Becerra. Ah, mirá. Fue como que toda una locura. Yo saqué ahí chapa un poco, digamos, de che, o sea, voy a sacar una canción con Rey, y yo fui telonero de María Becerra, todo ahí, y Rey me comentó eso, digamos, qué locura que fuiste telonero de mi novia, mirá qué loco que es el mundo, cómo se unen las cosas, y yo me ponía a pensar esas cosas, y digo, literalmente está como que todo alineado, digamos. Y sí. Porque una vez encima, yo fui a verlo a Bad Bunny, en un show, digamos, y Rey también era el telonero. Y yo estaba con mi hermana, y le digo, qué locura sería tener, algo que ver en un futuro con Rey, o yo ser el telonero de Bad Bunny, ponerle, ¿viste? Y bueno, pasó un año, digamos, y pasó esto, y yo digo como que, la verdad, la cosa del universo, que me escucha. Hay que pedir bien, siempre hay que pedirle bien al universo, mirando lo que te está llegando, además, son muy jóvenes, son muy chicos, preguntarte ahí, ¿cómo es el día a día vos para nutrirte, para seguir aprendiendo, en lo que es producción musical, digo, eso también lleva tiempo, y eso es un estudio, que es importante hacerlo, me imagino, que también escuchás mucha música, ¿qué te gusta escuchar? Y a mí me gusta escuchar de todo, siempre trato de nutrirme con la música, eso es lo importante para cada artista también, escuchar de todo, ya sea tango, folclore, rock, rock, me gusta mucho la música de antes, a mí, los Beatles, Michael Jackson, soy de escuchar mucho de esas cosas, y también un poco de lo de ahora, y lo implemento también en mis producciones día a día, para tratar de sacar otro sonido nuevo, y quizás adaptar un sonido antiguo, a la nueva escuela de ahora, y bueno, lo de la producción musical, gracias a la tecnología de hoy, vos entras a YouTube, ponés, cómo hacer un beat, tipo reggaetón, tipo Day Yankee, y tenés la accesibilidad ahí, en cinco minutos, quizás, no aprendes del todo, pero ya tenés una idea de cómo hacer, y bueno, eso hay que aprovecharlo hoy en día. Cómo quiero y amo a esta generación, por favor, Lex, gracias por venir aquí en la mañana del 4, gracias a vos, este espacio está para cuando ustedes quieran, cuando ustedes necesiten, presentar, mostrar, venir a hacer música, venir a pasarla bárbaro, aquí estamos, vibras muy lindo, sos muy tranqui, me encanta, así que felicidades, y a por ello, a por todos. Muchas gracias, gracias por invitarme, y cuando quieran, vengo de vuelta yo de acá, por favor, gracias a vos, más que, es un gusto para mí, tío, gracias a vos. Ya estamos con el doctor César Lera, abogado especialista en la temática, doctor, ¿cómo le vas? Buenas noches. Hola, muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente, y sí, la verdad que últimamente, las redes sociales, internet, han sido los nuevos locales, para las compras y ventas, de los consumidores. Exactamente, y no solamente hablamos, de artículos nuevos, sino por ejemplo, de esto de artículos usados, ¿cómo hacemos con las garantías? Ejemplo, no sé, compro una heladera usada, la enchufé en mi casa, y a las dos horas, ya no anda más. ¿Tengo algún respaldo? Sí, siempre respaldo, hay que tener en cuenta, que todas las compras, hechas por un consumidor final, se rigen por la ley de defensa del consumidor, sea una persona física, una persona jurídica, o incluso cuando, obtenés un producto, que sea de manera gratuita, ni siquiera, también se ampara, en los casos de gratuidad. Por ejemplo, si te ganas algo. Ahora, en el caso de las ventas de cosas usadas, en primer término, el vendedor tiene la obligación, de decirle al consumidor, a través, digamos, de la oferta, o a través de la publicación, de que esa cosa que se está vendiendo, es usada, o defectuosa. Por ejemplo, el caso de los outlets, que es una de las cosas más conocidas, ¿por qué se pone outlet? Porque todo el mundo sabe, ya es público, de que hay algún defecto hay. Ahora, cuando son cosas usadas, también tiene la obligación el vendedor de darlo a conocer. Y ese vendedor puede ser un local comercial, que vende, por ejemplo, cosas usadas, o puede ser una persona ocasionalmente a través de las redes sociales. Ocasionalmente se lo vende a vos. Exactamente. Ocasionalmente, porque la ley de defensa del consumidor, también dice que es proveedor del servicio, del producto, aquellas que lo ejercen de manera ocasional. Es decir, claramente entra esta persona como proveedor, entonces vos le podés hacer el reclamo a través de la ley de defensa del consumidor. ¿Cuáles son, digamos, los ejes de la ley de defensa del consumidor? Y yo como vendedor, ¿cómo me resguardo en ese sentido? Porque yo te lo vendo y te digo, fíjate, míralo bien, y si te gusta lo llevas. Y a los dos días venís, me decís, no está roto. ¿Cómo me resguardo yo como vendedor? Bueno, acá como vendedor hay algo que es de, en primer lugar, de sentido común. Si estamos vendiendo, por ejemplo, una heladera que yo te la vendo a vos. Claro. Bueno, yo claramente, yo no soy una persona que sé si esa heladera está bien o mal, porque no soy técnico en heladera. Entonces, yo tengo buena fe y digo, mira, la heladera me está andando, yo te la vendo. Y voy a comprar de la buena fe, porque bueno, también pensás que está andando. Y bueno, si esa heladera se echa a perder, claramente que yo voy a ser responsable como vendedor de esa heladera defectuosa, porque claramente yo no sabía que esa heladera iba a estar mal. Por lo tanto, es mi responsabilidad otorgarte un producto que cumpla con las condiciones mínimas. Por eso es que viene la ley de defensa del consumidor y dice que para las cosas usadas tenés tres meses de garantía. O sea, y para las cosas nuevas tenés seis meses. Entonces, esa garantía es imposible que, por ejemplo, yo diga, bueno, pero yo no sé heladeras, así que no sabía. No, bueno, ahí está la garantía, ahí viene la ley, ahí viene el amparo jurídico, frente al comprador. Y bueno, cuando sos vendedor, siempre tenés esa obligación y esa obligación de respaldo frente a las operaciones que vos estás realizando, porque sos vos quien ofrece el producto. Entonces, acá nos encontramos también que, en el caso de los defectos, ahí hay un reparo que se debe hacer y el consumidor ahí tiene opciones. Es decir, por ejemplo, si alguien me vendió a mí algo que estaba mal, bueno, yo tendré la posibilidad de decir, mira, cambiámelo por otra cosa o devolverme la plata y tomé el producto. Ahí es donde viene también el derecho del consumidor frente a esas opciones. Es decir, siempre hay que tratar de llegar a una solución que es lo que se habla, que tenemos, por ejemplo, en Jujuy o a nivel nacional, tenés dos opciones. Digamos, ir a la vía administrativa a través de las direcciones de defensa del consumidor que hay en distintos lugares. Jujuy hay una, googleás la página y haces el reclamo online, se cita, se va en audiencia. Y si no tenés, digamos, una respuesta por parte del vendedor o del proveedor clara o que te satisfaga, bueno, siempre tenés la vía judicial, obviamente, para ir y reclamar los derechos que uno crea que es competente. Con esto de las redes sociales, me gusta mencionar siempre el tema de que hay una resolución, creo que no fue derogada todavía, de la Secretaría de Comercio que habla, de las personas hiper vulnerables. Porque no es lo mismo que yo contrate una compra en Facebook a que la contrate quizás una persona de 70 años, que hoy en día ya están manejando, están ahí, pero bueno, a veces en la búsqueda piensan que es todo original o todo es verdadero. Y ahí viene un problema también. Entonces, en muchos fallos se está teniendo en cuenta estas personas hiper vulnerables frente a las redes sociales, frente al internet, frente a distintas cuestiones, donde tiene que haber un amparo también de la ley de estas personas que no están claramente del todo, por así decirlo, duchas en el movimiento y transacciones online. Ahora, César, hay muchos casos, en mi persona me tocó conocer personas que compraron desde patinetas, juego de living, que cuando llegó a la casa las patinetas eran a escala, eran una cosita que les llegó en una cajita, y nadie se hizo cargo, o sea, ¿cómo hago en eso? Porque lo compré por internet, no estaban las medidas, porque se suponía que era una patineta, y llegó a escala. ¿Cómo haces ahí? Bueno, ahí, más allá siempre hay que tener en cuenta que hay que tener, bueno, siempre fijarse todas las condiciones de venta, la famosa letra chica, que en internet es más compleja todavía, porque tenés que andar buscándola, ver dónde están las condiciones chiquititas, y son, aprovechan que no gastan papel, entonces te clavan unas condiciones de dos millones de ojos. Y en algún lado de esas letras chicas dicen que la patineta es a escala. Nadie les lee, esa es la verdad. Por eso es que en el caso de las compras online, y solamente en el tema de las compras online, ¿qué pasa? Vos tenés el botón de arrepentimiento. Sí. Que eso es ley. Entonces, a vos te llega la patineta, vos decís, che, escuchame, ¿qué pasó acá? Que de pronto viene esta patineta. Bueno, en las compras online rige el botón de arrepentimiento, a través del cual vos tenés 10 días corridos desde la recepción del producto. Ah, desde la recepción del producto. Desde la recepción del producto. O sea, yo recibí el celular, no era el que estaba esperando, y voy al botón de arrepentimiento. O no te gustó incluso, porque el botón de arrepentimiento viene a regular cuando, justamente como vos no compras en el local, vos estás comprando a través de una imagen, entonces, incluso vos compraste una remera blanca, decís, la verdad que no es tan blanca. O sea, no me gustó, vos tenés el derecho de arrepentirte, 10 días corridos desde la recepción y la entrega, o sea, el valor por devolverla y el gasto de envío es a cargo siempre del vendedor. ¿Y el porcentaje es alto en relación a la respuesta positiva para con el comprador? Sí, sí, hoy en día lo que es el botón de arrepentimiento está funcionando muy bien, sobre todo, obviamente, vamos a páginas portales oficiales. Oficiales, claro. Mercado Libre, de marcas de ropa, ahí está el botón y es más, te lo ponen a veces bien grande el botón en esas páginas, porque es parte de esa competencia frente a otros. O sea, la respuesta tiene un porcentaje alto entonces. Sí, o sea, un porcentaje positivo alto. A mí me tocó mil veces de comprar algo que me llegaba y que la verdad que no me gustaba, y bueno, apreté y la verdad, ¿cuándo viene un problema? Cuando pagas con tarjeta de crédito, porque ahí ya estás involucrando a un tercer actor. Tienes que llamar y desconocer también la tarjeta y todo eso. Ya interviene el banco, ya es otra cosa. Ahora, cuando vos haces, por ejemplo, lo que es débito, transferencia, es al toque, porque te debitan, te devuelven la plata y listo. En cambio, la tarjeta de crédito te dicen, bueno, te la ponemos como crédito, vos llamás al banco y te dicen, bueno, sí, mire, en la boleta que viene le vamos a descontar los 15 mil que ya le cobramos. Y bueno, y ahí ya es, ya es pérdida, ¿no? Uno lo siente como que perdió. César, muchísimas gracias. Le decimos a la gente, entonces, si compra por Mercado Libre o esas plataformas, a la hora de comprar, mándese el link, porque si hay que arrepentirse, tengo que tener el link. Pero tengo, tengo una consulta, la última, perdón, que tiene que ver que Maru te vende el teléfono, Maru me paga el teléfono, se lo doy, y no hay ningún tipo de factura, ticket, absolutamente nada. Cómo entra la garantía, qué pasa en esa transacción, que en general en redes sociales pasa así, sin ningún tipo ni papel firmado. Bueno, muchas veces se dice que el que paga mal paga dos veces, ¿viste? Pero más o menos se aplica eso acá. En el que vamos a un caso de teléfono, ¿no? El teléfono hoy en día tiene un valor económico, o sea, estamos hablando de cualquier teléfono, sale de 200 mil pesos para arriba. Nada cuesta agarrar un papelito y decir, a ver, mostrame tu documento, tanto, tanto, son dos renglones que ponés. ¿Es un valor legal eso? Sí, más vale, porque es como un boletito de compraventa. Entonces, vos agarrás, firmás, te firma así, ¿qué cosa? Toma ahí, y te fuiste, y ahí te quedó a vos con la firma de él, decir, bueno, acá, esto porque es un contrato privado. Ahora, si vos no tenés nada y diste la plata, y si ese celular encima no estaba a nombre de él, bueno, ahí, pero son, te toma 10 minutos hacer eso. Ni siquiera tenés que ir mucho menos a un abogado en esa cosa. Lo googleás, ¿viste? Boleto de compraventa de celular, por ejemplo, en Google, y te aseguro que te aparece algo, César, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Hoy vamos a hablar de solidaridad, vamos a conocer la historia de una persona que vino desde Perú, y que se enamoró de la provincia de Jujuy, y para agradecerle todo ese cariño a los jujeños, se dedica a ayudar a quienes más no necesitan. Ya la tenemos aquí en el piso, a Elika, ¿cómo estás Eli? Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás Franco? Buenas noches, buenas noches con todos, buenas noches al público que siempre están conectados a esta hora. Sinceramente agradecemos este tiempo, este espacio que nos estás brindando. Bueno, contanos tu historia, ¿hace cuánto viniste a la provincia de Jujuy? ¿Y cómo se te dio por ayudar a quienes más no necesitan? En Argentina, especialmente en la ciudad de Palpalá, vivo ya hace 21 años, y hace 13 años, junto con mi hijo, que ahora ya tiene 21, decidimos pues nosotros salir de pronto por las calles de la ciudad, que no eran tanto como ahora, viste que creció demasiado la población, en armar pequeñas golosinas, bolsitas de regalo, especialmente para las fiestas de fin de año, ya que nosotros en Perú siempre acostumbramos, ya por, digamos, por familia, que nos da ese eso de compartir con el prójimo. Y yo en forma de agradecimiento, que desde que vine a este país, me trató muy bien, entonces no me quedaba más que compartir lo que Dios me provee, y también en cadena con mi familia, que siempre ellos están pendientes de lo que yo hago acá en la ciudad, en el país, y compartir con el prójimo. Y en algún momento también lo hiciste con otras personas, ¿no? Que vienen del extranjero. Sí, sinceramente, acá en el país me encontré con muchas personas, muchos extranjeros, no precisamente peruanos, y el cual estamos también trabajando, en apoyar voluntariamente, solidariamente, que es algo que, como dice el que ayuda al prójimo, es deuda para Dios, a base de eso lo hacemos. Se van a lugares, a pueblitos rurales, ahí llevan su colaboración, ¿con qué realidades te encuentras? Nos vamos nosotros a las zonas rurales, que tenemos ocho, salimos siempre desde remate, remate alto, el pongo, caraunco, forestal, las escaleras, y los blancos. Salimos a todas estas zonas rurales, el cual ya son 13 años que, el constante, ve el crecimiento de todas las personas, es lo que más nos fortalece a nosotros, porque ellos van creciendo, te van reconociendo, te van agradeciendo, y la gente que nos va reconociendo, en este caso tú, Fede, años que nos has conocido, nos has acompañado, eso sinceramente nos ayuda, y nos fortalece a nosotros, para seguir creciendo. Eli, por ahí, para darle un mensaje, a aquella persona, que también viene del extranjero, por ahí, mucho se habla, de que, que utilizan la salud pública, que es gratuita, acá en nuestro país, por ahí para darle ese mensaje, y contagiarle un poquito, ese agradecimiento, que vos le das a Jujuy, en este caso, ayudando a quienes más nos necesitan. Hay que valorar, lo que ahora en estos tiempos, está pasando, el país, Argentina, está pasando algo difícil, es fácil conseguir acá las cosas, pero, hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que, de una que otra forma, gratificar, lo que el país nos brinda, por ahí, ayudando al prójimo, no, quizás formando una institución, una organización, una fundación, una agencia, sino en forma particular, quizás asistiendo a una iglesia, a un merendero, a dejar algo, lo poco, en conjunto, hace mucho. Eli, ¿cuál es la próxima actividad del grupo, y qué es lo que están juntando? Estamos saliendo nosotros, que teníamos programado, que por tema de lluvias, no hemos ido, es a la localidad del Pongo, que es la gente que más necesita, se ve mucha, se ve mucho, muchas, las chicas, a prematura edad, están embarazadas, embarazoles, embarazo adolescente, entonces, estamos saliendo, llevando para ellos, algo de ayuda, lo que es mercadería, golosinas, también para los adultos mayores, y para los niños, así que esta semana, Dios mediante, estamos yendo para el Pongo. Dejanos, por favor, tus vías de comunicación, para que la gente se sume justamente, y por qué no, algunos extranjeros, que estén en la provincia, que también participen de esta actividad. Sí, sí, hay muchos profesionales, muchos médicos también, que están interesados en sumarse, en formar algo bonito para nuestra ciudad, para nuestra provincia, tengo la página, que es Voluntariado Social, de Elica Córdoba, y mi teléfono es 388 50 57 913. Elica, te damos las gracias por haber venido, esperemos que mucha gente se sume, y sobre todo algunos extranjeros, que por ahí también, quieren sumarse a ayudar, a quienes más nos necesitan. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Franco, a todas las personas que están presentes acá, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.